Vamos a hablar de la situación de estos integrantes de la comunidad mapuche que están, uno de ellos hospitalizado en Bariloche. Hoy diferentes organizaciones, familiares, amigos, se juntaron allí en el hospital. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Carla. Claro, esto es porque también la noticia de último momento es que trasladaron a uno de los heridos que estaba en el bolsón hacia Bariloche y ahora estas dos personas de una comunidad mapuche están internadas allí. Hoy hubo una, si se quiere, una especie de movilización frente al hospital. Es verdad, manteniendo también el orden y el silencio que corresponde ante un hospital. Pero de a poco se han ido conociendo algunos detalles acerca de esta represión. Hoy, por ejemplo, fue tapa de algunos diarios nacionales esta noticia. Y, por ejemplo, ahora se aclaró que la represión más cruenta, podemos llegar a decir, no fue por parte de la gendarmería, sino que fue por parte de la policía de Chubut. Porque recordemos, hubo un intento de desalojo el martes y hubo otro el miércoles. Bueno, el del miércoles fue por la policía de Chubut y de esa manera ahí es donde los mapuches están denunciando una agresión tremenda que ha dejado a estas dos personas internadas. Y hoy se juntaron estas distintas agrupaciones mapuches en el hospital de Bariloche. En este momento tenemos dos personas internadas. Fausto, que se encuentra en terapia intensiva. No tenemos bien concreto qué es lo que tiene en la cabeza. Nos dicen que tiene un golpe bastante importante, pero no saben bien que, en realidad, si hay un coágulo, si hay una hemorragia. Nos dijeron que posiblemente sí. Sí, pero nosotros queremos, en realidad, saber bien qué es lo que tiene. Porque a él le sangraba el oído, le sangró alrededor de las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana que fue traído hasta acá. Con Emilio pasa la situación de que a él le dispararon en la cara. Entonces, le fracturaron el maxilar derecho. Y hay que reconstruirlo. Tampoco tenemos concreto cuándo lo van a hacer, cuándo lo van a operar. Nos dijeron que lo van a llevar a hacer una resonancia a otro hospital. Todavía no lo han hecho. Nosotros queremos también saber eso, en qué momento lo van a hacer y cuándo a él van a pasar la cirugía para poder reconstruirle esa parte de la cara. Necesitamos que se acerque, que los organismos se acerquen allá, que vean la situación de la gente, que vayan al territorio y, en realidad, vean la situación que está pasando a nuestra gente. Por lo pronto, nosotros nos vamos a quedar acá. Vamos a seguir insistiendo para que nos den una información concreta de cómo están, en realidad, nuestros hermanos. Y después, seguimos pidiendo que la gente se siga pronunciando, siga apoyando, siga acercándose a preguntar, porque eso, en realidad, genera presión. Esto que está pasando hoy, genera presión. Y esto, en realidad, no tendría que haber pasado. Nosotros, un montón de veces, hicimos llamados a la gente, a la gente mapuche, no mapuche, de que esta situación podía llegar a pasar. Sí, a nosotros acá ingresa un paciente, que supongo que sea el mismo paciente, que está derivado del Hospital del Bolsón, con un traumatismo de cráneo grave, impresionado con alteraciones neurológicas. No requirió, en ningún momento, asistencia respiratoria. No requirió tratamiento quirúrgico por neurocirugía. Y se lo mantuvo en observación para ver su evolución. Hoy está con buena evolución, estable. Va a volver a ser evaluado por neurocirugía. Y si continúa con esta evolución, quizás pueda salir de terapia intensiva. ¿En todo momento estuvo consciente la persona? Sí. Bueno, cuando ingresó, no. Cuando ingresó, tenía una alteración en su glasbo, que es como lo que nosotros evaluamos a estado neurológico. Pero después fue estando estable y con buena evolución. Hay otro de los chicos que estaba en Bolsón, que tenía un disparo en la zona del maxilar. ¿Ha sido trasladado a Bariloche o no todavía? Hasta que yo sepa ayer, a la noche no había sido trasladado. Hoy no sé si llegó ya al hospital, porque era una lesión que podía ser, por lo que hablé con el director del Hospital del Bolsón, tratada en el Hospital del Bolsón. Entonces, si ellos requerían por algo el traslado, lo iban a solicitar. Por esta represión, Carla, recordemos que hubo siete mapuches detenidos. Bueno, ya están en libertad. ¿Y se confirmó el traslado del Bolsón a Bariloche? Exactamente. Se confirmó el traslado de esta persona herida, que en realidad tenía múltiples golpes. Bueno, ahora sí está siendo tratado en el Hospital de Bariloche. Gracias, Pablo. Por nada.